El Lago Escondido El Lago Escondido El Lago Escondido El Lago Escondido Mi ciudad es la cuna de un niño dormido Es un bosque de espejos que cuida un castillo Monumentos de gloria que velan su andar Baila el sol de tequila y de su valencia Esquinete que arriesga la vida en un lienzo de fiesta y coro Es un sol con penacho y sarape de tiador Que en las noches se viste de charro y se pone a cantar el amor Es un sol con penacho y sarape de tiador Que en las noches se viste de charro y se pone a cantar el amor Mi señor